¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenas noches. El Club de Fútbol América recibe el Estadio Azteca. Señoras y señores, ¿cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que las Águilas del América se enfrentan a las Chivas a los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video. Si ustedes creen que las Águilas del América vencerán a las Chivas y obtendrán su pase a los cuartos de final. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial. Y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote. Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga. Y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo. Y además, te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es miércoles, miércoles de fútbol. Y el día de hoy, señores, tendremos un partidazo. Ya que las Águilas del América buscarán aprovechar su condición de local. Ya que reciben la visita de las Chivarrayadas del Guadalajara. En el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Así es, señores, este partidazo se va a jugar este miércoles 13 de marzo. Y mucho ojo, que dará inicio a las 8.30 de la noche, Tiempo de México. En bastante buen horario, para que por nada se vayan a perder de este partidazo. Señores, por un lado tenemos al equipo local, las Águilas del América. Como recordaremos, los dirigidos por Yardine vienen de enfrentarse al equipo de las Chivas en el partido de ida. Que se jugó hace una semana en cancha de las Chivas. Y en esta ocasión, señores, vaya que a la América le fue bastante bien. Ya que terminó por golear al equipo de las Chivas 3 goles a 0. Gracias a las anotaciones de Diego Valdés, de Henry Marti y uno más de Quiñones. Goleando 3 goles a 0 al equipo de las Chivas. Señores, prácticamente con este resultado, el América ya tiene su boleto a los cuartos de final. Únicamente necesita un empate o ganar por la mínima diferencia para asegurarlo. Por otra parte, tenemos al equipo del Guadalajara, las Chivas. Como se los acabo de mencionar, vienen de perder por goleada. Las Chivas, si quieren conseguir su boleto a los cuartos de final, necesitan meter 4 goles. Y que no les metan ninguno el América. Por lo que amigos, es algo bastante difícil. Pero si el equipo del Guadalajara se va al ataque desde el principio, creo que puede conseguir la hazaña. Puede conseguir el Aztecaso. Y bueno amigos, el partido de vuelta de los octavos de final entre las Águilas del América y el equipo del Guadalajara. Lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, estos partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF son única y exclusivamente transmitidos por la señal de Fox Sports y por la señal de Fox Sports 2. Mucho ojo que si tú tienes Megacable en tu casa, podrás estar viendo este partidazo por el canal 305 que corresponde al canal de Fox Sports 2. Y como ya se los dije, dará inicio a las 8 de la noche, tiempo de México. ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que gane? Coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios.